¡Uh! 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 ¡Afora de Chiquitita! Qué bonito un bricolín, qué bonito un bricoladín, qué bonito suerte si me lo quisiera llevar. En la puerta de tu casa hay una numeración, no, no le tengo lo que dice, ya se va la marcación. Ya se va, ya se la lleva, ya se la van a llevar, antes de que se la lleven, ya se va a apoyar. ¡Eso! ¡Uh! ¡Ya se va, ya! ¡Uh! Que bonito es bricolito, que bonito es bricolar Que bonitos locos tienes, me lo quisieras Ya se va, ya se lo lleva, ya se la van a llevar Antes de que se la llene, las sombras se voy a dar Yo quisiera estar con ellas, yo las quisiera mirar Para decirle que las lleno, nunca las voy a dejar ¡Y eso! ¡Vamos bailando! ¡Con los trabidos! En la puerta de tu casa hay una numeración Con el estero que vi, si ya se va la marcación Bricolillo, bricolillo, bricolillo retador Deja de cortar ese día con heredas de mi amor En la puerta de tu casa hay una numeración Con el estero que vi, si ya se va la marcación ¡Qué bonito es bricolito, qué bonito es bricolar!